En Pérez Celedón se viene desarrollando un movimiento con el objetivo de levantar y realizar un monumento que honra a los caídos y recalque la importancia que tuvo en San Isidro del General en la Guerra Civil de 1948. Es un intento más de reivindicación con la historia del Valle del General, que en el caso específico de la Guerra Civil fue determinante para la consolidación de la Segunda República de Costa Rica. El presidente de la Asociación de Excombatientes está satisfecho, pues este sueño de honrar a los caídos será realidad y por fin se va a materializar. A autoridades locales, a la señora regidora, doña Kembley, que nos presentó esa moción donde hacemos el realce del monumento a los caídos, que ha dado mucho que hablar en los últimos tiempos y que fue destruido, pero que poco a poco se ha querido rescatar para que las nuevas generaciones valoren y respeten esa gesta histórica de 1948 y hoy pues se ha llegado a un acuerdo de que se tome como patrimonio municipal. Los encargados de restaurarlo son los representantes de la administración municipal y lo que piden Jiménez y González es que este trámite se realice lo más pronto posible y que determinen el presupuesto. Kembley dice que no será mucho presupuesto y será poner algo más de voluntad. La verdad es que en 1995 se cometió un acto atroz en nuestra ciudad porque vilmente se profanó el monumento a los caídos donde yacen los restos de hermanos que en una tremenda confusión perdieron la vida. Precisamente por intereses empresariales se anuló ese monumento y se lanzó a la esquina de una propiedad. Ahí ha estado durante estos años sin que se efectúe ninguna obra por resalzar la memoria de esas personas que entregaron su existencia. La regidora Kembley Jiménez hizo la moción en el mes de abril del presente año para el realce de este monumento con la preocupación de que este está destruido y olvidado. Según ella, ha rinconado cuando debería ser protagonista en la zona. La moción se aprobó con seis votos a favor. El 10 de abril presentamos una moción para que la municipalidad escriture el terreno donde está el monumento actualmente para que lo acondicione porque en este momento hay como unos cuatro o cinco metros de profundidad. No se puede apreciar desde la carretera. Entonces se pretende rellenarlo como corresponde según los criterios técnicos y ensacatarlo, adecuarlo con arbolitos y plantas y hacer que ondee la bandera de Pérez Celedón y la de Costa Rica en completo. Ella dice que deben rellenarlo, ponerle el zacate, arreglarlo y adecuarlo. Además, poner una bandera de Pérez Celedón y de Costa Rica. La importancia de este monumento es poder tenerlo en condiciones para que las familias lleven a sus hijos allí y les den a conocer parte de la historia que marcó a nuestro país.